Lo vas grabando ahorita, ya está. ¿Ya le empiezo a grabar? Sí. ¿Cómo le hago? ¿Con qué le aprieto? Es el día de las madres, ya está grabando. Es el día de las madres. Entonces, cumple tu abuela. Tú le vas a dar esto. Espérame, vamos a ir todos juntos, ¿eh? Tú le das esto. Órale. ¿Ok? ¿La celda es más sorpresa? Ay, ya ve todo. Oye, ven, Silvia, Silvia. Ven, y le dices, felicidades, abuela. ¿Ok? Sí. Ok. Ah, acá la mamá. No. ¿Le pongo aquí? ¿Eh? Mamá, ¿eh? ¿Qué? Felicidades. ¿No sabes qué es la mamá? A ver, ¿quién es? ¿Dais? Felicidades, mamá. Ay, gracias, hijo. Felicidades. Oye, ¿y esto quién me lo dio? ¿Tú? ¿Y qué me regalaste, hija? A ver, vamos a ver cómo me regalaste. A ver. ¿Vale? No. Pero, ¿no? No. No. ¿Lo siento, ahorita va. ¿A ver. No. Amá. No. 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 Viene directo de Suiza 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 Viene directo de Suiza